Dos coronas Dos coronas Ya estarás junto a mí Madrecita de mi vida Nunca me olvido de ti A ti te dejo estas flores Dos coronas para ti Recordando los momentos Que tú me arrullaste a mí Madrecita si me escuchas Por otro año vengo aquí A dejarte dos coronas Dos coronas para ti A ti te dejo estas flores Dos coronas para ti Recordando los momentos Que tú me arrullaste a mí Madrecita si me escuchas Por otro año vengo aquí A dejarte dos coronas Dos coronas para ti A dejarte dos coronas Y a dejarte dos coronas ¡Vamos!